No olvides suscribirte, darle like y compartir. Egipto, Luxor, septiembre de 2020. Una ciudad regia con 3.400 años de historia que vuelve a la vida. Cuando los arqueólogos peinan su superficie, aparece una serie impresionante de vestigios. El descubrimiento de la ciudad dorada es el más importante en Egipto desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Este excepcional yacimiento nos sumerge en el corazón de un periodo clave de la gran historia de Egipto. Los últimos años de la ilustre decimoctava dinastía. Es la época dorada de Amenhotep III. Un periodo en el que los artesanos fabricaban fastuosos objetos para mayor gloria del rey. Sin embargo, este descubrimiento abre la puerta a una etapa más turbulenta. Los arqueólogos encuentran el rastro de un personaje más sombrío. Akenatón, el faraón hereje. En cuestión de pocos años, este personaje mítico dio un vuelco a un orden religioso milenario. Dio preferencia a un dios en concreto por encima de los demás. Y de esa manera dejó en el ostracismo al dios principal, Amon-Ra. Pero Akenatón va un paso más allá. Transforma la arquitectura ancestral de su reino. Y revoluciona el arte egipcio para siempre. Su objetivo es instalar su revolución espiritual y ocupar un lugar, si cabe, más destacado en la sociedad como faraón. Está claro que se produce una ruptura enorme de gran consistencia política. Es decir, que Akenatón era un visionario religioso, un político o bien una peligrosa condenación de ambas cosas. Este atrevimiento condenará al faraón al olvido. Sus sucesores lo borraron de la historia deliberada y metódicamente. Su nombre se esfumó y sus monumentos fueron completamente arrasados. Los mejores especialistas intentan ahora insuflar nueva vida a este reino misterioso y a sus revolucionarias construcciones. Una nueva página de la gran historia de Egipto se abre ante nuestros ojos tras miles de años en la sombra. Hoy descubriremos la magnitud de la obra de Akenatón y su ambición desmedida. Historiadores, arqueólogos y técnicos desvelan los vestigios de estas construcciones y llegan incluso a reconstruir por completo su capital perdida, Amarna, erigida en mitad del desierto. Todo el mundo está decidido a arrojar luz sobre el oscuro reino de Akenatón, el faraón olvidado. Akenatón, los secretos del faraón olvidado. El antiguo Egipto es sin duda la civilización más importante que ha conocido nuestro planeta. Hace 4.500 años, en los primeros tiempos del antiguo imperio, los faraones y sus constructores erigieron sus grandes pirámides y su mítico guardián. Si uno observa de frente la gran pirámide de Keops sin saber nada de egiptología, no se creerá que aquello lo construyó un ser humano. Las construcciones de la meseta de Giza son los primeros testigos de la increíble organización de la sociedad egipcia. A lo largo del Nilo y a merced de estos descomunales proyectos, los egipcios se convirtieron en expertos en el arte de irrigar, cultivar, construir y administrar. Sabemos que por aquel entonces Egipto era un país muy rico y muy bien organizado. Abundaba la mano de obra y había alimento para todo el mundo. En aquella época todo se desarrollaba sin contratiempos, el país era sólido económicamente y en él florecían el arte y la artesanía. La civilización del Nilo llevará a su punto álgido el arte de la construcción durante tres milenios. Inventará uno de los primeros sistemas de escritura y desarrollará una cultura que dejará una huella eterna en la humanidad. En su día, en los tiempos del Nuevo Imperio, Egipto dominaba un territorio que se extendía desde Siria hasta el actual Sudán. Era un país mucho más grande. Gracias a las continuas investigaciones, en la actualidad los egiptólogos conocen en detalle algunos periodos de esta gran etapa histórica, si bien todavía existen ciertas lagunas. La falta de información sobre determinados episodios nos empuja a continuar aprendiendo. En septiembre de 2020, precisamente uno de estos hallazgos ve por fin la luz. El descubrimiento de la ciudad dorada es el más importante en Egipto desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Estamos en el corazón de Egipto, frente a Luxor, la antigua Tebas, en la margen occidental del Nilo. Aquí es donde una excavación arqueológica destapa secretos ocultos bajo la arena. Una verdadera ciudad antigua vuelve a la vida. Sus ruinas están increíblemente bien conservadas. La arena ha conservado maravillosamente bien esta ciudad durante más de 3.000 años, hasta que hemos llegado y hemos descubierto todos sus secretos. Este descubrimiento se lo debemos al doctor Sai Hawass, célebre egiptólogo. Desde hace décadas peina las dunas y peñascos de Egipto en busca de secretos todavía ocultos. En Egipto, la mayoría de los descubrimientos tienen lugar de casualidad. Y este no fue una excepción. A nadie se le podía pasar por la cabeza la existencia de esta ciudad. Fue una sorpresa. Era una ciudad perdida. El doctor Hawass y su equipo se propusieron entonces excavar el yacimiento y exhumar los vestigios que habían permanecido bajo tierra. El doctor Sai Hawass y su equipo decidieron peinar al milímetro la zona y encontraron vestigios descomunales. La ciudad está dividida en varios barrios con paredes sinuosas y es posible ver los lugares en los que los artesanos fabricaban joyas y vasijas y donde molían el grano. Es algo extraordinario. Las excavaciones en el yacimiento desvelan calles y muros con formas atípicas. Una geometría extraña y sin embargo muy razonada. ¿Por qué estos muros tan sinuosos? Basta con razonarlo. Son talleres. Estas formas te permitían encender una hoguera, cocinar o hacer pan protegiéndote del viento o del calor o de cualquier cosa y esto permitía que cada uno de estos recodos funcionase como un taller para artesanos. A uno y otro lado de la que parece ser una vía central estos pequeños talleres sinuosos protegen la ciudad pero conforme nos acercamos al centro aparecen barrios especializados de curtido del cuero, de confección de ropa, de ofrendas o de joyas. Las ruinas de los edificios sacan a la luz herramientas, jarrones, vasijas u otros recipientes típicos de la época. es como si hubiésemos recuperado un momento congelado de la historia. Esta oportunidad única permitió a los egiptólogos entender mejor cómo era la vida cotidiana y las tecnologías del antiguo Egipto. nos damos cuenta de que sabemos mucho acerca de templos y tumbas pero muy poco acerca de la gente que construyó aquella civilización. Definitivamente esta ciudad nos brinda por primera vez la oportunidad de conocerlos mejor. Estos vestigios son muy preciados porque nos dan información sobre una de las etapas doradas de Egipto hasta el punto de que esta ciudad oculta bajo la arena ha sido bautizada como la ciudad dorada. Esta ciudad dorada está vinculada con Amenhotep III uno de los soberanos más destacados del nuevo imperio. Lo sabemos porque muchos de los objetos encontrados mencionan su nombre. Asimismo esta ciudad está situada en la zona de Malgata entre su templo funerario su gran palacio y su complejo real. Así que podemos concluir que él fue el responsable del desarrollo de la zona. Amenhotep III es el noveno faraón de la decimoctava dinastía un linaje legendario de faraones que unificó el alto y bajo Egipto su reino empieza en el siglo 14 antes de nuestra era más de mil años después de la construcción de las pirámides es considerado uno de los grandes constructores del antiguo Egipto la encarnación del poder del esplendor y del apogeo artístico egipcio de hecho podríamos compararlo con Luis XIV era un hombre de estado diplomático y enamorado de las artes durante su reinado Egipto prosperó notablemente sin duda la ciudad dorada fue el lugar en el que los artesanos más cualificados de la época confeccionaron los platos los objetos y las herramientas más refinadas de la época es la época dorada de Amenhotep III un periodo en el que los artesanos fabricaban fastuosos objetos para mayor gloria del rey no muy lejos de los barrios de los artesanos han aparecido y se han almacenado cientos y hasta miles de basejas todas ellas se emplearían en su día para trasladar las ofrendas con las que se celebraba el poder del faraón no obstante en medio de esta edad dorada aparecen ya algunos indicios de un futuro más turbulento como si de Pompeya se tratara los restos de la ocupación de este asentamiento se frenan en seco un acontecimiento congeló el tiempo alrededor del año 1352 tras 38 años de reinado muere Amenhotep III su hijo accede al trono con el nombre de Amenhotep IV este joven faraón se convertiría en uno de los más polémicos de la historia de Egipto profundizar en su figura nos permitirá descubrir la extraña dirección que tomó su reinado lo más interesante de los textos que hemos descubierto en la ciudad dorada es que no solamente mencionan el nombre de Amenhotep III sino que también citan a su hijo Amenhotep IV todo indica que hubo un tiempo en el que se solaparon ambos reinados Amenhotep III acogió a su hijo bajo su ala y le enseñó y ayudó a convertirse en un verdadero hombre de estado en los primeros compases de su reinado el joven soberano se adscribe perfectamente a las tradiciones decide festejar su acceso al trono centrando la atención en la otra orilla del Nilo Tebas en la cara oriental aquí se erige un templo grandioso el complejo religioso de Karnak el más grande de todo el mundo antiguo con una extensión de más de dos kilómetros cuadrados su construcción tardó varios siglos durante dos mil años los distintos soberanos fueron añadiendo templos santuarios patios o pilonos monumentales esta construcción colosal acoge un pasillo imponente de esfinges con cabeza de carnero una sala compuesta por 134 columnas ornamentadas y muros con impresionantes frescos aquí es donde descubriremos las primeras huellas de Amenhotep IV este gran conjunto religioso está dedicado al culto del dios Amón una divinidad originaria de la región y esencial para los faraones de la decimoctava dinastía con el paso del tiempo Amón va ganando cada vez más importancia en el panteón de Egipto hasta el punto de que pasa a ser asociado a Ra se convierte entonces en Amón Ra una forma solar y gloriosa así pues ha llegado el momento de que el joven faraón demuestre su lealtad ante el poderoso clero de Amón se comprometerá con los clérigos a poner en marcha un programa de financiación del templo de Amón para así poder embellecerlo y preservarlo de hecho hemos encontrado un testigo arqueológico que está situado a la entrada del propio templo el joven Amenhotep IV diseñará una mejora de la entrada proyectando el añadido de una puerta principal en la que mandará representar en un lateral del templo su propia figura derrotando a todos los enemigos de Amón este fresco monumental de 15 metros de altura que podría inscribirse perfectamente en el arte tradicional nos pone en guardia acerca de los primeros desórdenes de hecho hoy en día ha sido colocado de nuevo en el exterior del templo después de que uno de los sucesores de Amenhotep IV decidiera cubrirlo con un muro una decisión sorprendente impresiona incluso más que otra escena aún visible que fuera rayada y borrada que explicaría esta degradación que habría hecho Amenhotep IV para despertar la ira de sus sucesores eso será lo que intenten esclarecer los arqueólogos la primera explicación es que Amenhotep IV decidió detener los trabajos de ensalzamiento del gran templo de Amón y al mismo tiempo optó por dar prioridad a otra divinidad centrará la atención en el dios Rahoraiti que también era un dios solar pero más luminoso más tangible era el dios de mediodía en su cenit Amenhotep IV ordena entonces que se construya en el complejo de Karnak un templo y un obelisco consagrados a aquel dios toda una burla a ojos del clero del dios Amón y un primer sacrilegio optar por aquella construcción fue algo aberrante porque suponía ir contra los compromisos que había adquirido o al menos iba en contra de lo que debería hacer aquello dejó claro que había una ruptura enorme que era políticamente estable dicho templo se encuentra en el extremo más oriental del complejo de Karnak en el lado opuesto de los primeros trabajos de mejora que había prometido a Amón y a su clero sin embargo Amenhotep IV no se detendría ahí decide entonces iniciar la construcción de un nuevo edificio esta vez en el exterior de los muros de Karnak era su manera de ir un poco más lejos de tomarse nuevas libertades religiosas y de dar un paso más en sus provocaciones transformarán aquel dios ancestral desarrollarán su concepto y centrarán su atención principalmente en el aspecto físico del sol estas modificaciones alterarán por completo el rol del faraón en el espacio religioso y en la sociedad egipcia la divinidad histórica Rahor Haiti se va modificando paulatinamente se va depurando su figura para establecer un nuevo culto el nuevo dios se convierte simple y llanamente en el disco solar que inunda el mundo con su luz sus rayos todopoderosos quedan materializados y prolongados a través de unos brazos ahora recibirá el nombre de Atón Amenhotep IV otorgará a Atón un lugar cada vez más importante un lugar que rozará la herejía Egipto tenía muchos dioses y esa era la situación cuando accedió al trono Amenhotep IV pero él opta por el enoteísmo es decir por dar prioridad a un dios por encima de los demás lo que supuso inevitablemente la marginación del dios Amon-Ra con aquella adoración cada vez más exclusiva del dios Atón el faraón socava la tradición politeísta del antiguo Egipto pero sobre todo ataca frontalmente el poder religioso interante esto puede tener distintas explicaciones una de ellas es que Amenhotep IV era un religioso visionario y creía que el dios Atón el disco solar le había confiado a él la misión de ser su representación en la tierra la otra razón es que sin duda se trataba de una manipulación política los sacerdotes de Amon habían ganado mucho poder con el paso de los años y Amenhotep IV quizá quisiera recuperar aquel poder con el fin de refrendar su golpe de timón espiritual Amenhotep IV se cambia de nombre Amenhotep que significa Amon está satisfecho debe eliminar a Amon de su identidad los vestigios aparecidos pertenecientes a aquellas fechas lo designan como el que beneficia a Atón el famoso Akenatón a partir de entonces el nuevo culto de Atón estará íntimamente relacionado con el faraón mismo y sus coetáneos no salen de su asombro se convertirá en la prueba tangible de la divinidad en la tierra y se convierte en hipóstasis divino es decir que sustituye a la estatua del culto y se convierte en una emanación divina un análisis más profundo nos lleva a analizar el nuevo templo que ordena construir Akenatón un edificio que se convertirá en el principal gran testigo de su revolución religiosa sin embargo en la actualidad apenas queda rastro de la construcción ya que sus sucesores lo desmontaron con gran esmero un nuevo reto para los científicos el egiptólogo Robert Bernier se ha propuesto insuflar nueva vida a esta obra maestra de Akenatón una de las herramientas preferidas de este científico para lograrlo es la reconstrucción en 3D establece toda una estructura de investigación en la que distintos ingenieros trabajan codo con codo para recuperar el pasado nuestro objetivo es materializar y plasmar en formato 3D las ideas de todo tipo que han ido desarrollando los distintos investigadores nuestra función por lo tanto es llegar al resultado final a través del más puro cuestionamiento no obstante y a pesar de esta potente herramienta la reconstrucción del templo desaparecido de Akenatón requiere trabajar en indicios tangibles es imprescindible encontrar restos arqueológicos en el mismo terreno en Karnak los sucesores de Akenatón al no soportar la ofensa que se había hecho al dios Amón desmontaron el templo piedra a piedra en cuanto concluyó su reinado sin embargo paradójicamente la destrucción del edificio hará las delicias de los arqueólogos las piedras del templo serían reutilizadas más adelante para otras construcciones y no unas construcciones sin importancia sirvieron para rellenar el interior de los inmensos pilonos que jalonan el yacimiento durante miles de años estos bloques de piedra permanecieron ocultos a ojos de todo el mundo con ocasión de la restauración del noveno pilono del templo de Karnak finalmente salen a la luz miles de estos bloques de piedra denominados talatatos en ese momento los arqueólogos descubren que están ornamentados con misteriosos grabados no cabe duda de que se trata de fragmentos de una escena más grande hablamos de un recurso de un valor incalculable se trata de una fuente muy importante estamos hablando de representaciones en unos talatatos que formaban parte de una unidad originariamente más grande es decir es casi un enorme rompecabezas cuando conseguimos recomponer la escena nos hicimos una idea de las dimensiones del muro nos ayudó enormemente en la reconstrucción concreta de Karnak todos los muros del templo estaban decorados con inmensas representaciones un descubrimiento increíble los arqueólogos tan solo tuvieron que juntar los talatatos para reconstruir las primeras paredes del edificio y entonces entra en juego la herramienta 3D para empezar el templo está acercado por un enorme muro cuadrado cada uno de sus lados mide 400 codos es decir 210 metros sus paredes tienen un grosor de 4 codos que son 2 metros y 10 centímetros una vez delimitado el perímetro llega el momento de llenar la representación los equipos centrarán su atención en los descubrimientos arqueológicos los escasos rastros que han quedado a la vista más en concreto se fijan en la esquina de una de las paredes en la que se encontraron lo que parecen ser restos de unos pilares y los fragmentos de una estatua de Akenatón los equipos de diseño 3D añaden entonces pilares a lo largo del gran muro los pilares sirven para crear una galería cubierta y a ella se añaden las estatuas la primera hipótesis desarrollada hace 30 años es que se creó una galería cubierta que descansaba en pilares es decir esto y al observar los restos arqueológicos hemos podido ubicar los pilares así una vez conseguida la imagen tridimensional esta representación ampliamente aceptada deja de ser coherente y entonces cuando tenemos el modelo 3D en pantalla nos damos cuenta de que en una de las esquinas hay dos pilares que se tocan pero a la hora de hacer una galería tan solo se habría puesto uno ya que poniendo dos técnicamente se dificulta muchísimo la instalación de los techos y a los investigadores se les ocurre una idea las bases no son las bases de los pilares sino las de las estatuas de esta manera no se trataría de una galería sustentada sobre pilares sino de un muro delante del cual habría una serie de esculturas sobre los pedestales por eso hay dos pedestales en la esquina porque hay una estatua hacia cada lado sin esta tecnología no habríamos llegado a esta conclusión este nuevo análisis hace que se modifique la infografía en 3D se retiran los techos y ahora las plataformas que en teoría eran la base de los pilares pasan a sustentar las gigantescas estatuas quizá esta modificación parezca un detalle insignificante pero está cargada de significado Akenatón profundiza un poco más en un culto radical de su personalidad y empieza a cambiar los cánones arquitectónicos de su época esta dirección adoptada por el faraón está a punto de ser confirmada gracias a nuevos indicios una vez recompuestas las escenas que cubren los muros los arqueólogos descubren una sorpresa no solo nos transmiten información sobre la dimensión de las paredes sino que también describen a la perfección la estructura de todo el edificio gracias a esas decoraciones podemos descubrir y admirar los planos del templo se trata de un momento único porque nos permite conocer cuál era el aspecto del templo que ya no existe los expertos son capaces de reconocer la posición de las columnas unas escaleras o las puertas monumentales esta precisión en las representaciones es inédita y es específica a la naturaleza del culto a Atón según la cual todo lo que compone la realidad bajo los rayos del sol se vuelve sagrado es increíble que no solo se representara lo ritual sino todo lo que lo rodea es decir el funcionamiento del templo algo que no es lo habitual así pues estos bloques nos trasladan una información muy valiosa de no haber recuperado tantos bloques nunca habríamos comprendido del todo aquella época los arqueólogos continúan ensamblando los talatatos para reconstituir más escenas y conocer más a fondo la organización de este templo fundador del culto de Atón este trabajo nos permite conocer los volúmenes del templo sus avenidas puertas salas y santuarios al hilo de los frescos y del trabajo de recuperación hay una constante que empieza a destacar el sol lo inunda todo en cada una de las representaciones instalarán mesas de ofrendas y en vez de colocarlas en un santuario sombrío delante de una estatua de culto representando al sol instalarán la mesa de ofrendas en un patio bajo los rayos del sol en contacto directo con el dios porque los rayos del sol emanan de la divinidad es todo un atrevimiento de esta forma ha llegado el momento solo construyen patios y ningún techo más ante nuestros ojos se hace realidad el primer templo consagrado a Atón con él se inicia una nueva clase de arquitectura líneas ligeras desprovistas de techos toda una ruptura con las tradiciones y una manera de llevar a cabo una construcción rápida una revolución que va acorde con la velocidad de los cambios que impone a Ken Atón a la sociedad gracias a esta primera construcción podrá presionar para llevar un paso más allá su concepto religioso hasta entonces con ocasión de las ceremonias lo habitual era retratar al faraón presentándose al dios al que rendía tributo pero con Atón el dios deja de estar encarnado y queda reducido a la forma de un disco solar por lo que el cara a cara ahora es inviable por consiguiente en las representaciones encontradas por los egiptólogos el tema principal de la escena deja de ser el dios y pasa a ser el faraón bajo los rayos de Atón y así es como pasa a ocupar el lugar de la divinidad por poner un ejemplo antes se daba a beber simbólicamente a la estatua divina mientras que ahora quien bebe es el faraón que está debajo de los rayos del sol así la gente ya no podía venerar a Atón directamente sino que tenía que venerar al faraón que se había convertido en el intermediario entre Atón y el pueblo esto suponía devolver el poder a las manos del rey como había sucedido durante miles de años atrás antes los faraones eran los soberanos absolutos y eran vistos como dioses en la tierra este cambio nos embarca en un nuevo punto de inflexión de la revolución espiritual del momento el propio rey se convierte en una manifestación divina y su vida adquiere esa connotación con el tiempo va apareciendo cada vez más a menudo en las imágenes de los edificios una nueva figura la de una reina mítica Nefertiti Nefertiti era una de las mujeres más hermosas del antiguo Egipto era la esposa de Akenatón y era una mujer excepcional que en las imágenes de la época era representada muy cerca de él llevó las cosas un paso más allá porque estableció una especie de sistema igualitario entre ellos con la idea de que un hombre y una mujer constituyen un todo esta idea ya existía entre la realeza del antiguo Egipto pero Akenatón y Nefertiti dieron una vuelta de tuerca a este concepto el papel político y religioso de Nefertiti era tan importante que llegó a ser elevada al rango de cofaraona asegurando así la regencia del reino junto con Akenatón el rey y la reina se apoyan mutuamente en esta función pseudo divina y alimentan una nueva ambición tras haber establecido una nueva arquitectura y haber desarrollado su propio culto ahora se proponen emanciparse de una vez por todas del poder religioso imperante Akenatón empezará su búsqueda de una nueva ubicación para alcanzar plenamente su visión espiritual y política ya sin ninguna restricción su objetivo es hacer borrón y cuenta nueva crear desde cero una nueva capital para Egipto el faraón pone la vista en Amarna se trata de un lugar situado a medio camino entre Tebas la capital religiosa y Memphis históricamente la capital política justifica su elección estratégica por una visión divina el sol se oculta a lo lejos entre dos montañas la futura ciudad recibirá el nombre de Aketatón o el horizonte de Atón es el gran proyecto del faraón para levantar de cero una ciudad en pleno desierto Akenatón Nefertiti y su corte necesitarán contar con las mentes más privilegiadas del reino esta decisión sorprendente y ambiciosa nos conduce de nuevo a los pasos de la misteriosa ciudad dorada descubierta recientemente por el doctor Saíl Hawás los arqueólogos no tienen ninguna duda acerca del destino de este centro artesanal una de las cuestiones que se plantea es por qué se detuvo el tiempo en esta ciudad dorada por qué la gente abandonó sus utensilios de cocina por qué uno tiene la impresión de que alguien está a punto de regresar a su casa una de las hipótesis que se barajan es que una vez en el trono a que Natón dijo se acabó nos mudamos a Amarguna en marcha así pues los artesanos se habrían visto obligados a dejar sus utensilios y a unirse al proyecto del faraón este abandono repentino explica su excepcional estado de conservación si cierro los ojos y retrocedo tres mil años me puedo imaginar fácilmente al portavoz del rey recorriendo toda la ciudad calle a calle mientras grita obreros artesanos nos vamos a Amarna con el rey de ahora en adelante si los arqueólogos quieren seguir el rastro del reino de Akhenatón tendrán que continuar su investigación en pleno desierto el objetivo es sacar a la luz la culminación de todos los esfuerzos del faraón para empezar los investigadores deben localizar exactamente la ubicación de esta nueva ciudad se marchó de Tebas con toda su corte para dirigirse hacia Amarna a la que llamó Akhetatón el horizonte de Atón lo sabemos porque mandó a esculpir cuáles eran los planes que tenía para aquella ciudad sus palabras fueron pondré en pie esta ciudad y nunca me iré de ella y así fue como nació la ciudad de Akhetatón estas monumentales estelas no solo detallan la ambición o la intención del faraón sino que también tienen otro propósito su colocación es una manera de balizar este lugar hasta la fecha se han encontrado 16 de estas estelas fronterizas perfilan un largo territorio de 300 kilómetros cuadrados dispuestos a lo largo del Nilo prácticamente han desaparecido todos los edificios construidos en el corazón de esta extensión una vez más Akhetatón deja muy poco rastro a su paso con el fin de descubrir su gran proyecto la única opción de los arqueólogos pasa por lanzarse de nuevo a un reto de recomposición esta vez de una ciudad al completo en un primer momento se centran en los vestigios de los cimientos por suerte son mucho más abundantes que en el templo de Akhetatón construido en Tebas y el material ha sido identificado y analizado minuciosamente estos primeros restos dibujan un plano en el suelo de los principales edificios de la ciudad el punto de partida serán los vestigios arqueológicos en el plano que diseñemos crearemos sencillos volúmenes para sentar las bases a partir de ahí descompondremos los elementos y los enriqueceremos en función de las fuentes los científicos perfilan los primeros edificios de la ciudad el asentamiento se extiende a lo largo de nueve kilómetros ya es posible distinguir palacios templos y viviendas de dignatarios así como casas más modestas y un poblado de artesanos similar al descubierto al oeste de Tebas ante nuestros ojos se despliega un antiguo plan urbanístico perfectamente concebido no es una ciudad a la que vaya a ir la gente por casualidad y decida quedarse allí está todo muy pensado los más próximos al rey y todos aquellos que tienen funciones reales tienen vivienda asegurada en Amarna sin olvidar a los miembros de la policía a los artesanos y a los que trabajan en la construcción ellos también tendrán vivienda es decir que está todo organizado algunos de los edificios que han visto la luz parecen más importantes que otros han aparecido palacios y templos curiosamente similares a los de Tebas como si el primer templo de Atón en Karnak hubiera sido un prototipo sin embargo los científicos deberán hacer frente a un nuevo problema a la hora de conocer más a fondo esta ciudad incipiente aquí al contrario que en las construcciones de Karnak es imposible encontrar los talatatos adornados de frescos descriptivos tan característicos de los edificios de Akhenatón por suerte los científicos podrán analizar otras representaciones igualmente valiosas las encontradas en las tumbas que jalonan estos terrenos nos faltan los muros de los templos pero tenemos las paredes de las tumbas es importante no precipitarse a la hora de buscar interpretaciones en las tumbas lo que aparece no es la vida del rey sino la de la persona enterrada y se suele representar a esa persona ensalzando sus funciones por muy subjetivas que sean estas representaciones son una mina increíble de información sobre los edificios de esta ciudad desaparecida quien sabe leer estos frescos es capaz de ver planos al completo de los edificios los distintos elementos arquitectónicos adquieren vida con una claridad asombrosa por fin los arqueólogos pueden dar nueva vida al legendario yacimiento de Amarna van apareciendo los distintos barrios y se va perfilando el epicentro de la ciudad se va esbozando un gran palacio con sus dependencias y sus patios ceremoniales está rodeado por el pequeño y el gran templo de Atón verdaderos puntos neurálgicos de una espiritualidad que marcarán el compás de la vida de esta nueva capital por fin se hace realidad el gran diseño que Akenatón llevaba elaborando desde su acceso al trono de Egipto entonces el culto de Atón está ya muy enraizado en la sociedad egipcia pero la revolución no se detendrá ahí los egiptólogos constatan que tiene un impacto en todas las representaciones artísticas de la época el objetivo es ceñirse a la realidad para honrar el mundo que Atón inunda con su luz las antiguas líneas rectas pasan a ser más fluidas y a ganar naturalidad Akenatón ahora es representado con curvas cada vez más sinuosas y detalladas tiene el cráneo alargado el mentón muy largo el rostro muy estrecho los pómulos prominentes y los ojos ligeramente almendrados el cuello es muy fino los hombros los tiene arqueados la barriga es abultada la cadera es ancha los muslos son muy delgados y las manos y los pies muy estilizados las representaciones de Nefertiti también son muy elaboradas el escultor Tudmosis talla un busto imponente en su taller una de las obras de arte de la historia de la humanidad podemos pues hablar de un arte amarniano con mayúsculas hay una tendencia hacia una expresión figurativa que busca lo natural en los grabados su singularidad es tal que deja una huella profunda cuando vemos una figura sabemos si es de antes o de después de Amarna hoy en día gracias a estas características artísticas los científicos han conseguido rastrear las piezas creadas en los talleres de Amarna dispersados por los museos de todo el mundo se trata de la pista definitiva para conocer a fondo esta ciudad y la revolución cultural que proyectó en el museo de Aquitania en Burdeos se conservan dos cabezas esculpidas que solo pudieron haber sido talladas en el reino de Akenatón contienen los rasgos típicos del arte amarniano y la cuestión es saber a quién representan con el fin de esclarecer el origen y la identidad de estas esculturas la tecnología 3D vuelve a ser una herramienta muy valiosa esta vez no se trata tanto de usarla con fines creativos sino descriptivos es decir registrar lo ya existente para crear un modelo virtual extremadamente detallado primero hay que digitalizarlo por completo desde luego lo intentaremos si es posible en alta resolución ¿te parece? muy bien los científicos sacarán cientos de fotografías con el fin de documentar hasta el más mínimo detalle que pueda ser interesante así entenderán mejor la complejidad del reino de Akenatón es importante conocer las fracturas de los modelos porque eso nos permitirá anticiparnos a qué nos podemos encontrar en los fragmentos de Karnak o del museo del Cairo no se deben olvidar de ningún ángulo ni de ninguna cara una vez registrado cada milímetro de los fragmentos se pasa a dar forma a un objeto digital dotado de una precisión fuera de toda duda esto nos permitirá disponer de una visión distinta de la que tenemos en la vida real porque podremos por ejemplo variar la iluminación de forma artificial con el objetivo de ampliar nuestro conocimiento y de extraer detalles aplicaremos filtros al modelo 3D con esta manipulación descubriremos matices que quizá pasaríamos por alto en la imagen real una vez plasmado y perfeccionado este modelo en 3D podrá ponerse a disposición de la comunidad científica entonces se dará libertad para que cualquiera lo manipule lo diseccione y proponga sus propias hipótesis y aunque el análisis integral requiera su tiempo estas cabezas esculpidas nos apuntan ya hacia un periodo crucial los últimos años del reinado de Akenatón una de ellas podría representar a su hijo pequeño Tutankatón Nacido precisamente en Amarna cuando este tiene entre 7 y 8 años su padre muere Akenatón fallece cuando tiene apenas 30 años Su sueño y su visión del mundo pasan ahora a una nueva generación Tutankatón sube al trono a los 9 años de edad tras un breve periodo de regencia transitoria Esta frágil sucesión supuso una oportunidad inesperada para todos aquellos que se oponían a la revolución liderada por Akenatón Akenatón parece haber creado muchos problemas con su ideología al cerrar templos se granjeó el descontento de ciertos sacerdotes y mucha gente se sumió entonces en la confusión preguntándose cómo era posible negar a un dios también se preguntaban dónde habían ido a parar las riquezas de todos los templos para colmo no podemos decir que Akenatón fuera el mejor de los diplomáticos los miembros del clero y los partidarios del antiguo culto Amón presionan y manipulan al joven heredero para recuperar su poder y restablecer cierto orden el nuevo soberano se ve obligado a regresar a Tebas a la tierra del dios Amón y procede a cambiar de nombre Tutankatón pasa a ser conocido para el resto de la historia como Tutankamón en los años posteriores este impulso restaurador iría incluso más lejos a partir de entonces Akenatón fue considerado un hereje para sus sucesores se trataba de negar sistemáticamente la aventura de Atón y de hacerlo indecible para que esta cayera en el olvido el desmantelamiento de todo lo que había hecho el rey de todas las construcciones erigidas como tributo a Atón supondrá un punto de inflexión para el conocimiento de la época desmantelar aquellas construcciones era fácil ya que eran talatatos rompieron las estatuas en mil pedazos y de esa forma erradicaron todo el rastro de Akenatón en la tierra de Egipto tras casi 20 años de reinado la muerte no sería la peor condena para el hombre que se había esforzado al máximo para pasar a la historia tras su muerte sus sucesores lo condenarán al olvido Akenatón no dejó de sacudir los códigos de su época en cuestión de pocos años desafió al clero de Amón inventó un nuevo culto desarrolló su arquitectura y estableció una nueva capital para Egipto hoy gracias a todos estos descubrimientos sale a la luz por fin una nueva página de la historia sabemos más que nunca sobre el culto solar a Atón hasta el punto de que podríamos volver a analizar la imagen del faraón hereje en cierto modo Akenatón intentó reproducir lo que ocurría durante la cuarta dinastía en los tiempos de Keox una época en la que el poder del rey era mucho más absoluto más de mil años antes de Akenatón los primeros faraones constructores de las pirámides sólo tenían un objetivo en mente convertirse en verdaderos dioses y asociarse con el sol esta idea se reavivó poco antes del reinado de Akenatón en la época de su padre el poderoso Amenhotep III su edad de oro fue cada vez más próspera ambiciosa y luminosa lo importante es comprender que Akenatón era el corregente de su padre quizá el culto a Akenatón se lo había enseñado su padre podemos comprobar que la solarización va a más y que el faraón es considerado cada vez más un dios es decir que Akenatón era un visionario religioso un político o bien una peligrosa combinación de ambas cosas y 3300 años más tarde seguimos redescubriendo este periodo tan especial de la gran historia de Egipto un periodo en el que se sucedieron figuras legendarias en el espacio de unas pocas décadas tres generaciones consecutivas que cada una a su manera cambiaron la faz de la mayor civilización de todos los tiempos de los tiempos de los tiempos que no se salió de los tiempos Gracias por ver el video